...sin armar alboroto. Bueno, ya me liberé del jefe pelmazo, por fin lo planté. Estaba ya harta de tanto hacer cuentas y decir que sí. Quiero formar un conjunto, contigo y contigo, y tú y tú también. Vosotros cantando, yo voy a ser vuestra manager. Vosotros seréis los mejores y vuestras canciones veremos subir. Hacia la fama y las fans, corriendo detrás, vuestro, vuestro nombre gritarán. A ti te elijo porque tienes buena planta y hermosa nariz. Y a ti porque tienes los ojos azules. Y a ti porque sí. Sabes, te elijo porque pareces tan solo, tan desamparado, tan tierno, tan dulce, tan abandonado, tan falto de amor. Vosotros seréis los mejores y vuestras canciones veremos subir. Hacia la fama y las fans, corriendo detrás, vuestro, vuestro nombre gritarán. Hacia la fama y las fans, corriendo detrás, vuestro nombre gritarán.